Música Chicos que tal, espero que estéis muy muy bien El vídeo que os traigo hoy es probando comida, enseñándolos comida y demás Deciros, que si no os gusta este tipo de vídeos que por favor, por favor me los dejéis abajo en los comentarios, vale Decirme, pues mira Delia, esto me aburro, mira lo que sea y no lo hago más, vale Y vamos a empezar, lo primero de todo en la cajita es esta de aquí Que me encantó porque es súper decorada, así de napi Que me venía todo súper bien, como siempre con el papelito que me ponía felices fielsa Lo más guay que a mí me encantó fue esto de aquí Que te trae como para recordar etiquetas para los regalos y demás Y a mí la verdad es que me encantó, me encantó Y para atrás también viene Y aquí pues viene como siempre para hacer, digamos, lo que son la receta Alguna recetilla que siempre te lo trae Y aquí pues digamos la comida Entonces como no quiero que te hagan muy largo el vídeo para que tampoco os aburráis Pero que si por favor me digáis si queréis o no este tipo de vídeos Pues voy a empezar Lo primero de todo deciros que esto de aquí Esta bebida de aquí me ha encantado Me la trajeron ayer viernes, vale, estoy a sábado Y no me bebo la otra porque no he hecho Pero es que me ha encantado Esto se llama, bueno, Citro es el nuevo refresco de Granini Una bebida premium dirigida a un público adulto Este refresco está disponible en tres combinaciones explosivas de frutas potenciadas por las burbujas de aguja Este tipo de burbujas son exclusivas de Granini Más finas y se caracteriza por potenciar y identificar el sabor Y cuesta cada uno 79 A mí me trajo dos y me costó uno 58 Que hay que echar los otros Pero este ya ha caído porque es que está de bueno Madre mía, de tiro que si lo veis Por favor acordaros de mí Y comprarlo porque está súper súper bueno También he querido que perdón por los pelos Pero es que no me lo he terminado de secar para poder grabar vídeos Y tengo esta velinaza ¡Qué madre mía! Después, ¿qué saco por aquí? Pues hago estos que son cremas de vinagre Pálsamo Y pues cuesta 4.50 Y pues no decir qué deciros Pero para aliñar así Yo qué sé, ensalada de cosas de estas creo Pues tiene que estar muy buena Es como de modina o algo de eso Me pone ahí Modina pone Y no sé Pues eso Que ya cuando lo iré probando Lo iré diciendo También me traía Pienso ya que yo con los piquitos Ustedes saben que yo y mis piquitos Somos unidos Y me traía este pasta aquí Que es paté de atún Y paté de pollo Yo he probado El paté de pollo Que viene muy bien Porque viene con este plastiquito de aquí ¿Vale? Bueno, no un plastiquito Es un papel Y después tú ¡Ay! Que lo pego de noche Lo abres una tapa de la norma ¿Vale? Y mira lo que me queda Anoche me pique De piquitos con paté de pollo Está de bueno por favor Si os gusta el paté Si os gusta el paté Por favor Lo tenéis que probar Está de bueno Yo sin embargo Lo voy a comprar Que creo que en el mercado No hay Y este de aquí Y cuento Unos 75 Los dos ¿Vale? El pack de los dos Y el de atún No os puedo decir Porque no lo he probado Pero el de pollo Está ¡Madre mía! Después seguimos Y lo que me encuentro Por aquí Están estas patatas Que por el crujiente Siempre frescas Son las tradicionales Con aceite de oliva 100% con aceite de oliva Y es el pan Divina Porque todos los que nos gustan Las patatas Estas patatas Las habíamos probado De una marca De otra Las habíamos probado Y este paquitico De aquí Pues cuacha 1,50 De vez a sabor A una esmerada Selección de patatas Sin una en el corte Su fritura En aceite de oliva 100% Hombre Es un poquito caro ¿No? Para el pequeño que Pero También deciros Que nosotros Samuel y yo Probamos Estos de aquí Que son como Bocatitos Sabor Jamón y tomate Y tan de bueno Madre mía Deciros que ya Que lo hemos acabado El vino allí ¿Vale? Son así Y está súper súper rico A mí me encanta Y si lo encontráis Por favor Lo tenéis que probar Y esto ¿Cuánto cuesta esto? Cuesta 2,30 Madre mía Pero es que es verdad Que hombre Yo te quiero que os digan No lo compraría No porque 2,30 Me he echado a bolsa Me voy en Mercadona Que también hay Así de tomar Que este Están 80 Pero tanto Porque bueno Se nota la calidad Después me trajo Estas dos cervezas De Cruzcampo Que venían así En balanzas Y no la fuerza que vaya Que esta Y es una gran reserva Y Así lo leo Por aquí Cuesta 1,3 Cada una Y son dos unidades Cuesta 2,6 Y ya sabéis Que a mí Todas las cervezas No son muy fuertes También trajo Esta botellita de aquí Que me pareció Súper cookie Y es Sangría Por Luis de Marinero Es una sangría De color rojo Rubí Con lágrimas En copa Y cuesta Esta botellita 3 euros No puedo decir Porque no la he probado No sé si me va a gustar o no Así que la dejo aquí Pero no es de Es como de plástico Está súper bonita Las botellas Me han gustado No es de plástico Pero es como Es de plástico Que no es de vidrio Esto Es de plástico No es de vidrio Y la verdad Que me gustó mucho el padillo Seguimos Y por aquí Lo que tenemos Es esto de Gakim Que es Maridaje de chef Son mermeladas Pensadas Para dar un toque Diferente a tus platos Aperitivos Pruebala sola O combinada Con todo Con todo lo que te imaginas Las variedades Que ofrecemos Son calabacín Seta Boletus Pimienta Sada Mantana Romero Cebolla Y tomé Toda la vaca Toma ya Y madre mía Que bien día A mí me gusta La mermelada Pero la única Que me gusta Es de fresa No sé Esa Como de esto Pero ya Veis rico Que viene súper bien Y a mí me ha tocado Con maridaje De chef De calabacín A ver qué tal está Y esta de la marca EO Y no sé A ver qué tal Después Que tengo Con ají Me trajo Esa es Mata de enana Y como Sobadito ¿No? Sobados Con mantequilla Ninja Y esta es una Madalena ¿No? Manta Manta Madalena Mocicón Smoothing ¡Uh! Mega más Y cuesta 50 centimos Cada uno Bueno Tampoco Está súper bueno Porque yo lo pruebo Haciendo otras marcas Está muy bueno Después Lo próximo Que me traigo Es este De aquí Que es el aceite de sésamo Contiene Innumerables propiedades Para la salud Gracias Es increíble Por el aromático Solo una gota Pasarán Para hacer Un plato Más exitoso Madre mía Pues vamos Niños Hace gotas De hecho Aceite de sésamo El que trae Que es el aceite de sésamo Es muy utilizado En la cocina Atlántica Para las salvadoras Una gran variedad De platos Y este de aquí Cuento 13.75 Esto tiene que estar Bueno de verdad Porque por lo que es El precio La botellita Tiene que estar bueno Después Seguimos Y a mí Que me encanta Tener repostería Y demás Pues tengo Mi repostería Nata especial Para masas Como ya sabéis La choriana Yo también la utilizo Para hacer bizcocho Para hacer toda esta Es la que utilizo Y después también Me extrajo Que esto lo tengo que hacer yo Con los espaguetis Leche evaporada Para tus recetas Más ligeras Y deciros Que cuánto cuesta Esta cuesta un euro Y esta cuesta 1.99 ¿Vale? Los dos Posterían 2.99 Y ya sabemos Que es la choriana Es la choriana Y por último Que lo he tenido Que dejan Que estás abierto El pobre tico mío Es este chocolate Este chocolate Y madre mía Me reconoció A la fábrica de chocolate Como venía Con el packaging Pues a caramelo Como No sé A mí La verdad es que me ha gustado Al Samuel Le ha encantado Pero a mí Mi nesle con almendras Mi nesle solo También me gusta más Pero este está súper súper bueno Pero nada Con el packaging Lo tenía que enseñar Y es una nueva Que ha salido Cuestra 1.69 Y está de bueno Hombre Si os gusta mucho El chocolate O el caramelo Esto va A encantar Y nada chicas Pues hasta aquí el vídeo De hoy Por favor Dejadme abajo En los comentarios Si queréis que haga Este tipo de vídeo Si queréis que lo haga Con sabor Para que te haces más divertido O lo que sea Por favor Dejadmelo Y nada Que en la cajita de información Os voy a dejar Todas mis redes sociales En Nacha Twitter Instagram Facebook Que es Delia No Delia García No 25 Menos el Facebook Que es Delia García Y nada Que espero que haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Adiós